La 107 a la 7 aproximadamente del primario. La 107 a la 7 aproximadamente del primario. La 107 a la 7 aproximadamente del primario. Ni cuidar a la escuela, ni un portero, nada. Nosotros recorremos todo. Está prácticamente abandonada. Y como yo lo dije en un momento, es el monumento a la corrupción de la provincia de Ángeles. Porque es muy fuerte ver eso y saber que... Bueno, luego fui a volver donde estaban andando las clases. En unos trajes. Donde... No sé, nadie se puede imaginar que ahí estén concurriendo tanto a los maestros como a los alumnos. Y los vivimos. Los vivimos. Cuando enfrente se está construyendo un terrible olio deportivo, no sé. Y las maestras nos dijeron que ellas sienten mucha impotencia de ver que se les está dando mayor importancia a esa construcción. Poner en condiciones de la escuela donde puedan estar ellas y los niños dando clases y en mejor situación, ¿no es cierto? Y seguros. Yo recorrí cada rincón de la escuela con mi dolor, pero vi todas las salencias que hay ahí y da mucha rabia de que nadie se preocupe por la educación y la importancia de que son los maestros. Y el pueblito, esos mismos padres, no se dan cuenta de dónde están yendo a estudiar sus niños. Y todas esas cosas dan mucha impotencia ahí. Es como que la política es la que manda ahí y es más importante la de los votos o el trabajo que tienen ahí en ese pueblito que pertenece al gobierno, pertenece a la mayoría del gobierno y se tienen dueños del pueblo. Pero nosotros pudimos entrar porque fue algo así, sin aviso, nadie lo sabía y pudimos entrar. Un grupo anterior que fue, no pudieron, o sea, no pudieron hacer nada. Nosotros sí entramos, Pablo filmó muchas cosas y las vimos. Yo vi todo hasta el último detalle, inclusive busqué su bolso ahí entre esas cosas que había y, bueno, no estaba. Pero yo abrí cada puerta de ahí y vi el abandono y duele mucho todo eso. Bueno, y quiero mandar un saludo y toda mi solidaridad a las personas de la expresión en la cocina de Rufa Choray. También quiero decir algo, que muchos han preguntado por la salud y cómo están mis nietas. Les digo que están muy bien, están contenidas por las dos familias. Inclusive la bandera que yo llevé para colgar en la escuela, supuestamente, no la pudimos colgar en la escuela, se la dejamos a las maestras. La coincidencia fue que había una maestra que se había recibido por Moni y ella fue, después de la explosión y todo en agosto, ella fue a clase allá y está en los frayos. Desde entonces, de hace un mes, un año y seis meses, mi nieta hizo los bonjones para la bandera, mi nieta más chiquita, la más grande, ayudó a pintar las maripositas que le pintamos. Mi hermano le poseó las letras, así que fue un trabajo en conjunto para que yo pudiera llevarlas. Pensé que no me la iban a recibir, pero me la recibieron y luego mandaron fotos de que había sido tolada. Bueno, mis nietas están bien, como les dije, las chiquitas por ahí tienen algunos bajones, están haciendo deportes, bueno, y como todos las llevamos como podemos. Tratamos de seguir. También quería decir eso de que muchos han preguntado cómo está la causa. La única novedad que hay es que los primeros días de noviembre supuestamente se va a dar a conocer en el evento de que Potás se quiere impugnar y quiere impugnar y no lo vamos a permitir. Y yo quiero que quede clara, se lo dije a mi familia y lo vuelvo a repetir y en caso de que él salga libre, yo me voy a cargar. No sé, voy a salir a romper todo, voy a hacer, me voy a descartar con todo, pero yo quiero la justicia para mi hija. Es lo único que pido, justicia. Y que no se olvide, porque el gobierno está queriendo hacer que se olvide que no pasó nada. Y sí pasó. Yo por todos los medios, por todo, estoy haciendo que no se olvide. Hicimos la familia, hicimos realizar el mural que está en Barla del Medio, después la secundaria donde ella fue su secundario. Y ahora vamos a colocar un relieve que hizo una compañera, un docente, Gloya. Lo vamos a colocar en la primaria de Barla del Medio. Pero en la provincia de Neuquén, tanto hoy en el pueblo de Abasarote, no se ha hecho nada. Es como que no existió una maestra, no existió Mónica Jara. Y sí, sí, existió y ellos la mataron. Eso es todo. Muchas gracias. Mónica Jara presente, Mónica Jara presente, Mónica Jara presente, ahora y siempre, ahora y siempre.